Se deberá perfeccionar la ley que faculta a cualquier ciudadano a participar como candidato independiente a una elección y con esto lograr el verdadero objetivo que es ciudadanizar los procesos electorales, reconoció el presidente de la Gran Comisión en el Congreso del Estado, Manuel Aguilar Ortega. La ciudadanización de las decisiones del ámbito gubernamental, y ese es el espíritu de las candidaturas independientes, es ciudadanizar los procesos políticos también en el entendido de que nuestro sistema es un sistema de partidos. Sin embargo, el abrir a los ciudadanos la participación en la vida política de nuestra entidad federativa me parece que es un muy buen avance y se estará perfeccionando. Si hay alguna observación ciudadana, por supuesto que se estará analizando aquí en el área de comisiones y si de ser necesario se modificará. Sería importante que en este proceso los ciudadanos que se hayan inscrito y que tengan la aspiración, en base a su experiencia, nos hagan llegar también las observaciones para que si desde el ámbito legislativo podemos perfeccionar estos puntos, lo hagamos. Recalcó que será necesario escuchar las opiniones de los aspirantes a candidatos independientes para hacer más accesible la posibilidad de las candidaturas y perfeccionar la ley, ya sea desde el Congreso o incluso en el propio Instituto Electoral con la reglamentación interna en futuros procesos electorales.